Estos fueron otros anuncios importantes del presidente Juan Manuel Santos en su agenda de gobierno. El puente que se construirá para comunicar a Montpux con el resto de Bolívar y del país será el más largo de Colombia y se llamará Puente de la Reconciliación. Es la obra más importante en la historia del departamento de Bolívar. La obra conectará por tierra esta histórica ciudad patrimonio de la humanidad con el resto de la región luego de décadas de espera. Incluye el Puente Roncador de 2.3 kilómetros que será el más largo del país. El sur del departamento, que también ha sido una región aislada, comienza a ser conectada, a tener comunicación con el resto del departamento y con el resto del país en una forma mucho más efectiva y más eficiente. El presidente Santos dijo que a Colombia le llegó el momento de tender puentes de la guerra hacia la paz. La paz es mucho más difícil porque hay que cambiar la cultura, hay que cambiar el odio o la venganza por el perdón y la reconciliación. Y eso no es fácil. Eso requiere mucha persistencia, mucha perseverancia, mucha pedagogía. Es más fácil. TécN esta distancia. ¡Me Ganame! Gracias.